Recordando tu querer y pensando lloraba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mala mujer, no tienes corazón Matala, 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 matala No tiene corazón esa mujer Matala, 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 matala La, 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 esa mujer Pensaba que me quería Y que nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala Ay, dale con más gana a esa mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer, no tienes corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón Esa mujer Mátala, 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 mátala Ya no tiene sabor Esa mujer Oye China pero suéltame ya Que tú eres como una piedra en el Mátala, 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 mátala A ti te toca, te toca, te toca llorar Mátala, 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 mátala Ya no tiene corazón esa mujer Mátala